muchas gracias a todos los miembros del canal por su colaboración y apoyo todo esto nos ayuda para seguir subiendo más contenido santiago guaman dice hola lo ves no me puedes dedicar una cup o un 4k porfa claro que sí acá está tu 4k ah ah kenny si o lo ves no me dedicas una wiipe con spitter o charler acá está tu wiipe con spitter no bien todo ya no me jodas que madre es la charla dentro no 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 lord dogo bueno lo ves no que rico riete la verdad jaja o me dedicas una doble tumbada con cualquier objeto que tire tan claro que sí acá está no 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 tony moreno hola lo ves no soy nuevo y me gustó tu contenido me dedicas una estaquil con charger claro que sí disfrútalo colega hola colega tesola lobesno te invito a que te unas a mis redes sociales como tiktok facebook discord y sting para jugar juntos no olvides suscribirte a mi canal darle click a la campanita y darle me gusta ahora sí a ver el vídeo y 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Tráetelo! ¡Tráetelo! Otra con carga, otra con carga Vamos a ver qué tal se sale Oh no, no entró Mira más de este vídeo Eso, con bucho nomás Eh, fracas, fracas ¡Va, un barato! ¡Casito caigo! ¡Ay, qué nervio! ¡Oh, por Dios madre ya! ¡Ah, no! ¡Llegar, va a llegar, va a llegar! ¡Ah, no! ¡Me caí muy cortito! ¡Qué rollo! ¡Eres rígado! ¡Va a llegar, va a llegar, va a llegar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!